¡Suscríbete al canal! El festival del huevo, ¿vale? ¿Qué más hay? Pitoniza, me da igual Día lluvioso, maravilloso, me encantan los días lluviosos Tenemos algo por aquí para recolectar, una chirvía ¡Uh, colmenilla! Una colmenilla Un de esto, la colmenilla había que meterla En el centro cívico, ¿verdad? ¿En cuál era? Aquí, vale Lote recolección exótica Aquí puedes meter 5, ¿vale? Como máximo O sea, te piden todo esto, pero con 5 vale Tenemos colmenilla, tenemos zanahoria Esto está en la mina, esto creo que también Por lo cual, si podemos ir al Al desierto, podemos buscar el hicochumbo Vale, pues vamos a guardar la colmenilla Aunque se vende bien, ¿eh? Tenía un buen precio de venta Vamos a guardarla Me voy a hacer el primer festival del huevo Bla, 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 bla Primer festival que vamos a acudir Eh, ¿qué haremos hoy? Mina Loción sería ir a la mina O sería un poco pescar también Escuchad ¿Tenemos puerros? Porque el puerro también hay que llevarlo, ¿no? Sí Tenemos puerros aquí guardados Tenemos uno Ah, mira, podemos aprovechar y llevar todo lo que nos piden Puerro, diente de león Narciso y rábano Tenemos puerro Rábano Diente de león Y narciso O sea, lo tenemos todo ya Entonces, este podemos meterlo aquí ¿Y la chiribía dónde iba? Ah, la chiribía creo que iba después En cuanto terminabas uno Vale, pues mira Tenemos el primer lote Esto podemos meterlo aquí Y luego, ¿qué más tenemos? Puedo llevar la colmenilla y la zanahoria, ¿no? Ah, bueno, y esto también La zeta común Vale, espérate Tenemos la zeta común Podemos llevar todo lo que tenemos Una zanahoria Y ya está Todo lo demás lo podemos ir vendiendo, ¿no? Vale ¿Lo vamos a llevar todo esto? Ya de paso Al centro cívico Mira, hay una cosa Una cosa menos Y podríamos pescar Podríamos pescar arriba En el río de la montaña, ¿eh? Ahí va Podríamos pescar un poquito Y luego ir a la mina Un poquito de todo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Aquí Puerro Bueno, ¿podemos hacer así? No No tengo pleto El scout Mira, tenemos un regalito Semillas primaverales Un surtido de semillas silvestres de primavera Bueno Genial Y ahora la recolección Podemos poner la zanahoria Podemos poner la colmen... Ah, ¿no cogí la colmenilla? ¿Y la colmenilla? No te puede creer que el... Bueno, soy bastante tonto Lo otro era esto Aquí Y no nos queda nada más Vale, pues ya está Mira ese Al terminar un lote Se van abriendo los demás, ¿eh? Hostia, ahora tenemos lotes en todas partes, creo, ¿eh? Sí Tenemos todos los lotes abiertos ya Ah, no Alacena Mira, sala de manualidades En la Alacena Ah, mira la chirivía Ah, y la judía también Bueno, patáticos Esto lo tenemos plantado Esto lo podemos conseguir Y la judía verde también Cuando salga Perfecto Origen artesanal Esto es de animales Bueno, y también de... De los árboles Esto también es de animales Vale, huevos, leche, etcétera Cultivos de calidad Mira, chirivías doradas hay que guardarlas, ¿eh? Cuidado Esto creo que es una de cada temporada Si no me equivoco Esto es primavera Esto es de verano Si no me equivoco Esto es de... Otoño Y creo que el maíz crece en invierno también Cultivos de verano Otoño Ah, el maíz también crece en otoño Pues habrá que plantar chirivías Para conseguirlas de calidad dorada Con... Pecera Ah, mira, peces Esto es lo mío, ¿eh? Especiales Pez globo Fantasma Lenguado Muyu Peces marinos Atún Pargo Tilapia Trampa para cangrejos Esto lo tenemos, el cangrejito Esto hay que conseguirlo en la playa, ¿vale? Es fácil de conseguir Peces de lago Esto es fácil también Peces nocturnos Besugo Luzio Vale, esto es facilito Hay que ir comprando todo esto, ¿vale? Es genial este videojuego, tío Es que es muy bueno Podemos romper esto Esto nos lo vamos a llevar Vamos a romper las geodas, tú A ver qué sale A ver si nos sale algo para el museo Como me gusta este juego, chavales Como me gusta este juego Es muy divertido No sé si es divertido de ver Porque yo tampoco soy la persona más trepidante del universo Y me encanta pescar Pero te digo que Me lo paso tan bien jugando esto Pero me lo paso tan bien Lo disfruto tanto ¿Piedra? ¡Guau! Más piedra Pero bueno, tío ¿Qué es esta puta mierda? ¿Puedo pescar un poquito aquí? A ver qué sale, ¿no? ¿Pescamos un poquito aquí? Vale, vamos a pescar arriba Aquí en el puentecito Que queda guay Así, hacia arriba A ver qué sale Voy a pescar unos 10 peces Hasta las 12 O así Entonces que sin cebo Me tarda bastante en picar los peces ¡Uh! ¡Bah! Uno No voy a lavar a cargar Bueno ¿Todo algas o qué? Van a salir todo algas No me times Ahí está Cofrecito Cofrecito A ver si nos sale un tridente ¿Te imaginas? Lubina Pues dos geodas, tú Ni tan mal Yo qué sé Dos geodas Papito ¡Coño! ¿Qué es este bicho? Te calmas, ¿eh? ¿Es la rana? ¿Es la rana? ¿Es la rana? ¿Es la rana? No, ¿esto qué es? Pez gato 71 centímetros, ¿eh? Ni tan mal, macho No sé si el pez gato Habrá que meterlo En el centro cívico también Rápido el cabrón, ¿eh? Será un pez especial De estos Sábalo Tío, no consigo un max Nunca, coño Qué malísimo ¿Cuántos llevamos? Bueno, hasta las 12 Pues eso, las geodas Y creo que voy a ir a la mina, ¿eh? A buscar A bajar 5 nivelitos más 5 o 6 niveles más O 10 Si no está a tiempo Joder, no consigo un max nunca Hay días que me salen En plan 6 max seguidos Y otro que no me sale ni uno Silencio ¿Qué plantáis a los peces? Callaos Ahí está Perfecto ¿Qué me das? Un sábalo ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, 2 más Toma, Max 2 más Hemos dicho que 10 peces, ¿vale? Dejad las 12, pero 10 peces 2 más Un par de peces Un par de peces cada día No hacen daño, ¿no? Toma Lubina El último Qué divertido es pescar, tío Podría estar así Te lo juro, Díaz Soy un pesado Soy un pesado Con pescar A ver, objetivos Hay que hacernos un pozo Y quiero la... El este De los animales, ¿eh? La cabaña esta De las gallinas Quiero la cabaña ¿El corral, puede ser? Quiero el corral De las gallinas, tío Que ahí podemos ir generando Bastante economía, ¿eh? Con las gallinitas Dame algo bueno, crack Eso no sé si lo entregué ¿Lo he entregado? Arcilla Mete la mierda ¿Esto lo he entregado? Gunther, vale Si te pones lo de Gunther No sé cuánto Es porque no lo has entregado Un pequeño tip, ¿sabes? Vale, ya está ¿Qué ha pasado? Ah, que le he dado a ordenar Bien, en serio Espero que no me cojas el CD Vámonos a la mina Nos comemos tres alguitas Nos ponemos a tope Yo creo que Si nos damos prisa No, diez niveles es imposible Porque diez niveles En cuestión de tiempo No te da ¿Sabes? Pero Bueno, cinco Depende Si son rápidos Si consigo las escaleras rápido A veces sí, ¿eh? Yo he llegado a bajar Más de diez niveles Así que cuando voy Desde muy tempranito En plan, desde las ocho ¿Sabes? Me he tirado aquí Un par de horitas Pescando y demás Luego cargaremos el pozo Y el corral de las gallinas Ya verás Y con eso vamos a empezar A crear economía Pero que flipas ¡Oh! Una sotita Esto ya lo hemos entregado, ¿verdad? Se está cómodo ¿Qué da? Uh, da cincuenta y pico de energía ¡Loco! Da un montón Ha nido el veinte Veintiuno Ah, qué asco Cuando se meten en capullo ¿Qué es esto? Ah, una matista, creo, ¿eh? El sistema de combate Puede que sea Lo menos trabajado Que tiene este juego, ¿eh? La verdad que es bastante Es bastante Un poquito horrible, ¿eh? El sistema de combate Un inventario lleno ¿De qué? Bueno, la fibra vegetal fuera Estas rocas grandes Te dan creo que diez piedras O sea, súper worth Mira, mira, diez piedras ¿Sabes? Súper worth romperlas Mira, por aquí abajo Mira, ya está la escalera Qué rápido, ¿no? A ver si hay algo por aquí Nada, vámonos Veintitrés ya, tú Vale, eso lo quiero Que es la roca mineral esa Las semillitas estas Nah, las semillitas estas Les dan por culo Voy a poner bombas Cristal terrestre Ojo, mira Una super geoda, tú La omni-geoda Eso, eso está muy guapo De ahí pueden salir Minerales aún más tochos Que de la geoda normal Es como la geoda De siguiente nivel Un error puede partirla En dos para ti Estas geodas contienen Una gran variedad de minerales Son las geodas De siguiente nivel Vamos a comernos esto Bueno, la escalera, ¿qué? ¿Se hace de rogar o qué? Se hace de rogar, ¿eh? La escalera Venga, hombre, por favor Que quiero bajar Seis niveles más Uh, pero me estoy Hinchando geodas ¿Me he puesto tan mal? Ahí está Brote de arroz Brote de arroz Bueno En todas esas cajas Y barriles Puede haber cosas muy chulas Incluso equipamiento Anillos Y cosas así O sea, cogedlas si podéis Es muy worth it Y piedras Llevaos todas las piedras Que podáis Porque la piedra No abunda precisamente Otra piedra ahí Pero bueno Quiero bajar Seis niveles más A ver si me da tiempo Uf, madera noble Eso es muy bueno, ¿eh? Y zanahorias Y piedras Y de todo Voy a tirar la arcilla Las zanahorias Me las voy a comer De hecho De hecho Las zanahorias Me las voy a comer Intentar darme Un poquito de prisa Madera Una matista Vale Piso 25 Por favor Rápido 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 Perfecto Con un poquito de suerte Llegamos al nivel 30 La madera noble Es como el siguiente Tierra de madera ¿Vale? Os lo van a pedir Edificios de los De los tochetes Son bombas La bomba Si tienes espacio Cógelá Porque la bomba Te despeja todo Bastante rápido Venga Venga No me va a dar tiempo Tendré que tener Muchísima suerte En conseguir Los otros Cuatro niveles Rápido Si estuviera la vista La escalera Vas directo Mira, mira Escalera Voy a cogerla No, no No voy a cogerla Voy a tirar Los brotes de arroz Para coger el cuarzo Que el cuarzo Es bastante importante Quita Quita Pesado Vale El cuarzo Es muy importante Mira, amatista Amatista Es bastante importante Puedes dejarte morir Bueno, morir Puedes dejarte perder Si quieres Pero No es worth Porque pierdes Mucha vida Al día siguiente Energía Pierdes objetos Del inventario También Si te dejas matar Si te dejas cansar Y tal O el tiempo Pierdes mucho No vale mucho La pena Hacer eso Mira la escalera Espérate un momento Con un poquito de suerte Dos escaleras más 22.40 Como muy tarde Tengo que salir de la mina Que va, tío Nah, 22.50 Que va, tío Tengo que irme Que va, me voy, me voy Me voy, me voy Si no, no me da tiempo No me da tiempo Llegar 28 Llego a venir a la mina Dos horas antes Llego a venir a la mina Dos horas antes O si tuviéramos La vagoneta Si tuviéramos La vagoneta Llego a venir Dos horas antes Y me lo marco, tío Me hago 10 pisos Del tirón El problema es que Ahora tengo que empezar Desde el 25 Pero bueno Se repite Conseguir más minerales No pasa nada O si tuviéramos El caballo Con el caballo Podemos ir más rápido Bastante más rápido Ah, mañana es el festival Del huevo Mañana no puedo hacer nada Mañana es casi Un día perdido Bueno, no pasa nada No pasa nada Es el festivalito ese Del huevo En el que puedes Comprar cositas Y puedes ganar Con un sombrero Y tal Ya lo veréis Está guay ¿Podemos echar algo aquí? Sí Si me piden peces El tema este Del centro cívico Ya los conseguiré No tengo prisa Todo esto lo voy a guardar Bueno, las geodas Me las voy a llevar Espérate Esto, esto Tengo que plantar Muchas cosas Ponlo ahí Las geodas aquí Esto aquí Y en principio ya, ¿no? Tendría que plantar Hombre, me molaría plantar Las 30 semillas ahora Pero Sabes que ya está regado Además Porque mañana me va a tocar Regarlo, tío Habría estado guay Plantarlas ahora Pero bueno Son 30, ¿sabes? Pop, 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 pop Ah, mira el hacha Gracias 2.000 dineros Ahora voy a tener que invertir Una colmenilla Me va a tocar invertir Toda la energía En regar Pero bueno, no pasa nada Un pozo me vendría muy bien Coliflores Falta todavía Falta todavía La coliflores Falta un montón ¿Dónde planto Las 30 semillas, tío? Las plantaré aquí Supongo Qué molesto es regar Tío, de verdad Quiero ya los regaderos Las regaderas Como se llaman Soy muy feliz Con las regaderas Cuando tienes Las diridio Las diridio regan todo, tío Regan en un área enorme Pero claro Valen 20.000, ¿sabes? Regan creo que Un área de De dos casillas En todas las direcciones Eso es muchísimo, ¿eh? Dios Mira mi energía Mira por dónde va De tanto regar Me he quedado sin energía Chaval Y ahora tengo que plantar 30 No me va a dar tiempos O sea, es que cada día Me voy a gastar Toda la energía plantando Voy a comerme la colmenilla Esta, ¿eh? ¿Dónde están? Vale Toma, sillita Bueno, encima hay que ir al festival Este pocho Vamos a poner tres aquí Tengo que regar todo esto ¿Me va a dar la energía Para regar todo esto? ¿Cuánto cuesta regar? Cuesta dos Sí, sí me da Guayaba las mañanas Para regar todo esto Me dejó toda la energía No voy a poder ir a la mina, ¿eh? Ni de coña Bueno, puedo ir a comprar Puedo comprarme una ensalada, ¿sabes? Antes de ir a la mina ¿Es que todo esto Me va a dar una cantidad de dinero? Sí, sí, empiezo a cansarte Pero bueno ¿Cómo? Vámonos Mira todo lo que tengo plantado Vale, vamos a hacer el festival este Aquí puedes aprovechar Y hablar con todo el mundo Pero bueno Aquí lo mejor que puedes hacer Es comprar conejitos Iba a decir Comprar decoraciones ¿Vale? Flamenco de jardín Conejo de felpa Puedes comprar semillas de fresa Que las fresas están guays Porque las plantas Y es como las judías ¿Sabes? Las plantas Y te van dando ya Para siempre Hasta que acabe la primavera Planta de temporada Pinturas coloridas No sé qué Horquilla decorativa Es grande Sua y mono Cuesta dos mil ¿Vale? Hay uno solo No, no me voy a gastar con eso Voy a comprar Eh... Nueve fresas Nada, aquí te toca hablar con todo el mundo Y tal Y luego hablas con este tío ¿Crees que todos están listos para la búsqueda del huevo? Sí, es un minijuego ¿Vale? De buscar un huevo y tal Y el que más huevos encuentre Se lleva Se lleva un sombrero Que tampoco es gran cosa El sombrero Pero Eso era el punto culminante De las festividades de hoy La casa anual primaveral De los huevos Calme, se ahora niños Necesitarán toda su energía Si esperan encontrar La mayor cantidad de huevos Y llevarse a casa El premio exclusivo El premio exclusivo Es un puto sombrero ¿Ahora? ¿Está todo el mundo listo? ¡Vale, bobo! Que empiece la casa de huevos Vale encontrar huevos Aquí hay uno Los tengo más o menos localizados ¿Pero ¿Puedo cogerlos de aquí? No Aquí hay otro Tres Creo que si haces siete O así Ya ganas Cuatro Ahí hay otro Cinco Seis Uno más Uno más Uno más Bueno, ese muy escondido No estaba, la verdad Ocho, ¿no? Yo creo que ya está Me lo he marcado, ¿no? He conseguido ocho Wow, mira todos esos huevos Si pudiera ser que recogieran la basura Tan eficientemente Tendríamos la ciudad más limpia De este lado del mar de Gema Jeje Ya crees que la avisaron, niño Y ahora el ganador de la gasería De este año Jerry ¿Cómo? ¿Qué es este tongo? ¿Qué dices? ¿Pero cuántos han hecho? Me cago en su puta madre Me han timado Estoy muy enfadado, eh Estoy también enfadado Que voy a replantar esto Aquí No, no, no Me han timado Que flipas, eh No tengo energía ¿Puedo comer algo Para recuperar energía? Vale, la chirivía La zanahoria cavernaria ¿Ya la entregué la zanahoria? Sí Ni puta gracia, eh Me han timado Yo pensé que con ocho ya estaba Ya ganaba Pero es que no te da tiempo No te da tiempo A coger más huevos No me jodas No te da tiempo Es imposible Vale, puedo hacer aquí Un Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis No, queda muy feo, ¿no? No, queda muy feo esto, tío Nada, haré otros por aquí Ya está Para plantar las fresas Dios Lo que voy a tener que regar mañana Qué locura La que me espera mañana, eh Vaya timo Vaya timo lo del festival este de mierda No vuelvo más a este pueblo de mierda Adiós Adiós Mantima ¿Qué ha pasado? Por favor, dime que llueve Gracias Vale, poco de suerte hoy Saludos Solerle la salsa Aquí para enseñarles otra receta El plato esta semana Chucrut Te viene a la mente un montón de col La silla A ti y a todos Pero un buen chucrut puede ser mucho más Lo más importante es tener una col fresca y jugosa Para este plato Se mezcla con un poco de vinagre y mayonesa Y listo Mmm, qué crujiente Lol Se ha enfadado el personaje Una judía dorada ¿Esto qué es? Ah, patatitas La judía Espérate En la alacena era, ¿no? Ah, una sola Vale, pues Perfecto Una sola judía Está bien O sea, aquí Hay que separarlo, ¿eh? Esto, aquí Esta la puedo depositar todo O comérmelo Por favor, todo esto me lo voy a comer Me falta el pozo, tío Un pocito estaría muy bien Para no tener que estar yendo ahí Mañana me ahorro esto Y aquí empiezan a salir algunas cosechas Para no tener que plantar más, ¿eh? Yo creo que no voy a plantar más En lo que queda de temporada Hasta que no tenga regaderas No voy a plantar más Porque vaya paliza, tío Es que te lo digo Esto es una paliza, ¿eh? Creo que aprovecharé la siguiente season Para mejorarme la regadera Aunque sea hasta No hierro Sino el siguiente, ¿sabes? O sea, no cobre Sino hierro Para regar tres casillas de una Y eso que te ahorras Te ahorras energía Te ahorras tiempo Pero cuando recolecte todo esto Subiré, creo que a dos niveles, ¿eh? De agricultura De recolección Joder, estoy recando el mismo sitio Varias veces Si, bobo Vale, uf Ya está todo regado Toda la energía afuera Medio día afuera Esto lo vamos a poner aquí ¿Veis? Lo que acaba de pasar Esto es un mod Esto es un mod Lo guapo Es que el mod Lo que hace es coger Los minerales que hay aquí dentro Y te los va crafteando todos ¿Vale? Sin que tengas que echarlos ahí Los va haciendo automáticamente Y además automáticamente También los va depositando Está súper guay, tío La colmenilla me la voy a llevar también El cangrejo también Bueno, le he depositado algo, ¿no? Esto aquí Esto aquí La patata también Esto me lo como Y esto lo voy a meter en el centro cívico ahora Y esto lo vamos a prospectar Tenemos un montón de cosas para prospectar, ¿eh? Esto me da algo ¿El Narciso da algo? Dorado, ¿eh? Energía cero Bueno, lo venderemos, supongo El Narciso no da nada de energía Pues mira, podemos aprovechar Para comprar una ensalada Esto abriría a las 12, ¿no? Podríamos comprar una ensalada E irnos a la mina Así tempranito No, hombre, no Aquí no era Vale La grandota Tres de carbón En la geoda grande me das tres de carbón, ¿sabes? Yamborita Otra yamborita Vámonos Alamita Cubo de trueno Maraquita 10 de carbón, ¿tú? No, pues ni tan mal, ¿tú? Ni tan mal, ¿no? Espérate ¿Esto qué es? Mineral, mineral Vale, son todos minerales Recompensa, genial Otra más Dos recompensas del tirón ¿Por qué? Geoda vertical Una noche en Eco Hill Bueno, decoración Está guay Esto se puede vender, ¿eh? Bueno Voy a guardarlo Lo que no sé si esto valga Para castear nada Luego lo miraré Creo que lo que vale Realmente no son estas cosas Que sacas de la geoda Sino, por ejemplo Cristal de tierra El cuarzo Todo eso creo que es lo que vale ¿Vale? Para 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 castear algo más adelante Ay, espérate Coño, una caca Ah, no, para hacer el chocolate ¡Hostias! Rico y jugoso Con un grueso clasado de ganache ¿Quién echó esto a la basura? Un puto desgraciado El que haya hecho esto ¡Qué suerte, ¿no? Toma A tope Ya está Hemos ganado ¿Quién ha echado un pastel de chocolate a la basura? Coño Yo pensé que era una caca Menuda triunfada, tío Menuda triunfada Mañana vengo por el pozo Que el pozo nos va El pozo nos va a facilitar mucho, tío Para poder regar rápido Eh, lo se lo voy a dejar ahí Me da igual Vale, piso 25 Debería poder llegar al 35, ¿sabes? Hoy Hemos venido tempranito Por lo menos al 35 Podríamos llegar hoy, yo creo Vale Mira, rollo enano 1 Ah, pero sí, ya lo entregué El rollo enano 1 ya lo entregué, tío Qué pena Geoda Uh, pisito Vale, perfecto ¿De qué vas? Madera noble ¿Ya está? Eh... ¿Qué puedo tirar, tío? Esto La baba El narciso, ¿no? Vale Vámonos, siguiente piso 27 ¡No! Uno de estos Este no me gusta mucho Es que es muy lento Y muy grande Todo esto, tío Esto es sabia, ¿no? La mena cabrón No puedo tirarla Voy a tirar la piedra Y voy a tirar el alga Lo bueno es que pegar no quita energía No lo entiendo, eh O sea, atacar no quita energía No sé si es que es un bug O lo han hecho si adredes Es muy raro, eh Y la azada tampoco quita Esta La azada ni la guadaña No, la azada sí La guadaña y el arma No quitan energía No lo entiendo Pero por mí guay, ¿sabes? Perfecto, vámonos Hostia, la omni-geoda ¿Qué tiramos, tío? La sabia No, la carne insecto La piedra tendría que llevarme Es que la piedra es súper esencial Esto vale mucho dinero Huevo de trueno La sabia, tío Mira, estupendo Voy a bajar de una vez Me da igual Me da tiempo A llegar al 35 seguro Sin ninguna duda Vamos ¿Qué hay por aquí? No podéis estar mucho tiempo En el mismo piso, eh Que os llega la invasión De moscas esas Y es un coñazo Oh Aquí me va a haber Un montón de cosas Que no va a poder comer Seguro Pues sí que puedo, sí ¿Cuánto costaba La siguiente mochila? Igual costaba 10.000, ¿no? Creo que es cara La siguiente mochila Joder, macho El sistema Joder El sistema de combate De este juego Es lamentable Vale Pisito Nivel 30 Eh, no hay No hay Cofre aquí Vale, aquí empecemos A llegar al piso oscuro Que os decía, eh Aquí las antorchas Son esenciales Voy a ponérmelas aquí De hecho Y además hay como Como golems ¿Veis? Golems de piedra, tío Quita, bobo ¿Ves? No veo nada, tío Creo que no Ah, sí Se catan así Eso es hierro, eh Sueltan hierro Buah, el hierro El hierro tengo que llevármelo Creo que aquí empiezan A darme hierro ya, eh Uf, aquí empiezan a darme hierro, tío ¿Pues es lo que te digo? Igual me arriesgo sin antorchas, eh O tiro Ah, ahora tiro un huevo de trueno Será por dinero Esto es zancar Ah, no Esto es un murciélago Los murciélagos dan alas de murciélago Que también nos valen para muchas cosas Eh, voy a tirar las antorchas Lo siento Así que por aquí ¿Veis? Hay como No se ve un carajo No se ve un carajo No entiendo por qué es tan oscuro Te juro que no entiendo por qué lo han hecho tan oscuro Bien, mira No No me he dejado coger el cuarzo, coño No veo, tío ¿Esto qué es? ¿Ves? No veo, tío Es que no veo Literal no veo No veo No veo No veo y me puedo morir Ni puta gracia, eh O sea ¿Tengo algo para curarme? Cangrejo Buah, ni energía ni vida A ver si... Por favor, suéltame la escalera Por favor, suéltame la escalera Mierda Otro rollo enano Mira la escalera Nos vamos de aquí, tú Mírame la vida y la energía Hemos bajado 10 pisos Nada, somos putos héroes, eh Somos putos héroes, loco Nah, putos héroes Contra el centro cívico Dejarlo Las cosas estas Tolón, toón, toón, toón ¡Hala, bobo! Ahí no tengo nada que dejar Pero aquí... Tengo algo Sí, la chirivía No traje la chirivía Bueno, pero traje la judía al menos Patata, chirivía, coliflor Ok Lo otro era... ¿Entendieron lo otro? Era en el otro lado, ¿no? Yummy La colmenilla ¡Pum! Y el cangrejo Supongo que es en el... En la pecera, ¿no? Sí, es en la pecera, seguro Aquí puedes hincharte a recompensas, eh Te lo digo, te hinchas Mira, cangrejito ¡Pum! Berberecho está en el mar Mejillón está... Bueno, el berberecho no sé si está en el mar El mejillón está en el mar La ostra está en el mar Y la almeja está en el mar Estos cuatro están en el mar Lo otro es... Langosta, gamba, caracol Eso no sé dónde se consigue En alguna estación será En alguna estación diferente, posiblemente ¡Ah! Mañana lloverá ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Realmente no quiero trabajar hoy Pero Morris dijo que tiene que hacerlo Porque eres una esclava, ¿no? Te da como el lático, nena Uf, el agua está temblando, eh De la vida y todo ¿Qué ha sido eso? Ah, esto Vale, aquí podemos echar el rollo enano Los dos rollos enanos Esto lo tengo que guardar Esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar, esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar, vale Bueno, las hamburitas yo creo que eso no vale para nada, eh Yo las voy a tirar Además las voy a guardar Mira, lingotes de cobre Cuarzo refinado, ojo Esto por aquí 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 Por aquí Por aquí Y por aquí Esto podemos colocarlo en casita Es súper cómodo Este mod es la hostia Está en mi Discord, ¿vale? En el canal de De Stardew Mods ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, ocho lingotes Eh, puedo refinarme ya Un arma nueva O sea, refinármela Puedo mandar a hacer una herramienta nueva Vale, cinco Cinco lingotes Con dos mil de oro Pidamos una herramienta nueva, eh Que nos va a hacer mucha falta Posiblemente la regadera, creo No, el pico, el pico, el pico El pico nos va a hacer mucha falta Hola Y esto aquí Venga Toma, agricultura nivel 2 Podemos hacer mayonesera Aspersor Vaya piedra Regadría, está a nivel 1 Combate nivel 3 Salud más 5 Bandeja de raíces Cuesta 2 El rollo de enano ese Pero creo que no vale para nada El rollo de enano ese, eh Pero para nada Hoy llovía, ¿no? Maravilloso Que mañana llueva también, por favor ¡No! Toma, suerte extra Es temporada Es temporada de frambuesas Por todo el campo Hay arbustos rebosantes De estas pequeñas y jugosas vallas Y solo tienes que recogerlas Recolectarlas Es una gran manera De ganar un dinero extra Vale Se vamos a ir aquí Aquí Eh ¿Cuánto costaba el gran...? Ah, pero no me da dinero No me da dinero No me da el dinero Hostia No he utilizado el fertilizante Para nada Una patata de oro Bueno, de oro Patatita Vale Una sola, ¿no? Sí Y una chirivía La chirivía... No tengo chirivías Bueno, ¿estas? No sé si son chirivías... ¿Estas? No Hola, cielo Sé que acabas de empezar Con la jardinería Por eso quería darte un consejo La mayoría de cultivos Solo crecen durante una estación Cuando llegue el verano Todos tus cultivos de primavera Se marchitarán Así que planifica con antelación Abuelita Evelyn Eso sigue ahí funcionando, ¿eh? ¿Plantamos algo aquí? Mira, arbustitos Vallitas Frambuesas ¿Podría plantar algo ahí? ¡Coño, la patata! Que la quería para el centro cívico Jerry, eres retrasado mental La quería para el centro cívico Puedo sacarla, ¿no? Ay, por Dios Vale, coño Sí, imbécil Y todas las chirivías Que he plantado Y no he utilizado ninguna Para... Tengo que plantar más, ¿eh? Voy a pedir chirivías ahora Vamos a meter esto Al centro cívico Eso es importantísimo En serio, ¿eh? Tomamos en serio el centro cívico Es bastante importante Aquí no era Era en ese, ¿no? Aquí La patata Bien Necesito chirivías Necesito cinco chirivías De calidad dorada Y una normalita Y los dos mil de oro Para la herramienta Que va a ser el pico Así que no voy a poder ir a la mina Porque sin pico no puedo ir ¿Quieres trabajar, Gandul? Vamos a revisar las papeleras, ¿eh? Antes me salió un pastel de chocolate Y flipen colores Aquí, aquí, aquí Nada, ni nada Madre mía Tú, fue el vagabundo, ¿eh? Ay, mira Brotes de arroz Bueno, está mal Buena vida, suerte ¿Cuánto cuesta esta mochila? Treinta y seis Diez mil Uf Bueno, pues chirivías Tres chirivías Así me quedo Exactamente a cero No, no me puedo quedar a cero No puedo prospectar estos Con cero de dinero Soy bastante tonto Efectivamente Bueno, se me ocurre una cosa Tengo un plan, ¿eh? En la cabeza Cuidado Mejor herramienta Pico El pico, tío Es que el pico me va a hacer mucha falta para la mina Porque a partir del piso 40 Empieza a haber piedras muy fuertes En la que tienes que invertir un montón de picos O sea, de golpes Perdón Tengo un plan Maravilloso Oh, mira Esto lo tenemos para el centro cívico, ¿verdad? Aquí, almeja Eh, esto también Vale, pues tengo un plan maravilloso Que es pescar Sacar unos 300 o 400 E irnos a prospectar ¿Vale? Toma Vale, un cofrecito y todo, ¿eh? El detallazo Semilla milenaria Artefacto Kuntes te podrá contar más Puta madre, ¿no? Vamos a guardar esto por aquí Creo que la semilla milenaria Te da una recompensa Directamente Harenke 53 de calidad Violeta Let's go Vale, un par de peces más Y vamos a prospectar Toma Sardina de calidad Violeta Una más Creo que una más ya es suficiente Esto ya vale 300 o así Bueno, dos arenques violetas, ¿eh? Ya está Con eso puedo prospectar, ¿no? Son 6 a 25 cada una 4, 4 200 Uf, igual no, ¿eh? Porque esta no sé cuánto vale Mira mi calla de iridio 7500 Voy a pescar un poquito más Un poquito más, un poquito más Porque no sé cuánto cuesta prospectar la grande Igual cuesta 50, ¿sabes? Y no me llega el dinero No me cuesta más No me cuesta nada Pescar un poquito más Vale, guachón Dame una anguila De esas tos frescas Ah, no Las anguilas salen por la tarde Tarde-noche, creo, ¿eh? Pues no pesco ninguna Chicos Deja de darme mierda Uno más Uno más, uno más ¿Vale? Estoy pescando ya todo violeta, ¿eh? Impresionante Todo violeta ya Tienes increíble Vale, pues esto Vamos al centro cívico Centro cívico Esto lo entregamos Esto directamente a la basura Me da igual Perfectamos Vamos al centro cívico Y no tenemos mucho que hacer A la mina no podemos ir Porque no tenemos pico Podría aprovechar el resto del día Para pescar No debe quedar mucho Para nivel 7, ¿eh? Ah, que no puedo Mientras tengo Lo de la herramienta No puede Ah Qué putada, coño Yo aquí pescando como un bobo Mira Semillas milenarias Receta, ¿eh? Plan para fabricar semillas Ya está, lo aprendí Semillas milenarias ¿Podrán germinar todavía? Esto no sé lo que es, ¿eh? Voy a mirarlo en Google Semillas Milenarias Son un tipo de semillas Al madurar darán Una fruta milenaria ¿Eso qué es? Es un cultivo Estadio Valley Crece a partir de semillas Milenarias Después de 28 días ¿Y para qué vale? Cinco frutas milenarias De calidad dorada Son una opción Para el lote extraviado En el mercajoja abandonado Ah, que el mercajoja También tiene lotes Hostia Qué guapo, ¿no? Un paquete de semillas milenarias Es la recompensa Al donar a las semillas milenarias Del museo Las semillas milenarias También se pueden conseguir De una semilladora O comprando Vale Para obtener más semillas milenarias Tienen que introducir Una fruta milenaria En una semilladora Sin embargo No tengo probabilidad De obtener Vale Pues nada Es una semilla gorda Ya está, ¿no? Una semilla Que tiene bastante valor Simplemente Se ven de cara, ¿eh? Tampoco es tan especial Yo creo ¿Por qué no puedo darle? Ah, porque ya le di, ¿no? Puma Regado Tolón, 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 tolón Totón Eh, puedo pillar más semillitas Más chiribías, ¿no? ¿Dónde iba esto? Aquí Vale Queda el mejillón Que también sale en la playa Y luego alguno de esos Y... Ya Voy a pedir chiribías Yo creo Unas cuantas más A ver Tengo trece Veinte Vale Veintisiete, ¿no? Tres 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 zonas de tres por tres Está bien Arar la tierra Ah, no, mentira La tierra está arada ya Porque recogí las patatas Vámonos Espérate Puedo ponerle abono, ¿no? Les puedo poner abono ¿Cómo se hace el abono? ¿Dónde está? Aquí Particente básico Dos de sabia Mira, me ha hecho un licote de oro Un licote de hierro Este mote es la hostia, tío Sabia Diez ¿Cuántas tengo? Veintisiete, ¿no? Pues tengo que poner primero esto, ¿verdad? Mejora un poco la calidad del suelo Y hace más fácil conseguir cultivos de calidad Usala sobre un suelo arado Vale Y ahora técnicamente Esto debería darme Cultivos de mejor calidad ¿Verdad? Vámonos Ahora Brotes de arroz Puedo poner unos cuantos más por aquí Esto no hace falta regarlo Eso es lo que mola ¿Veis? Aquí Aquí no había Ah, igual se lo han comido los cuervos Se lo habrán comido los cuervos, ¿no? Fuck No Ah, me da toque Vale, ¿dónde planto esto? Voy a plantar aquí No, pero quiero Voy a ponerle un hidrogel Y un fertilizante, ¿eh? A la milenaria Fíjate tú el detalle Toma, esto Ah, no puedo Ah, no puedo Este punto ya ha sido fertilizado Ah, solo puedes fertilizarlo con una sola cosa, ¿no? Ah, vale Pues nada F El arroz sin voler lo voy a guardar Porque cuando tengamos molino Lo podemos aprovechar, ¿vale? Así que nada Esto aquí Y me da una pereza enorme pescar Así que nos vamos a ir a la camita Eh, Michi tercero Michi Bueno, si le da la gana al puto gato Hostias, loco Ahora Ahora, a la camita ¿Qué ha pasado? Agricultura nivel 3 Colmena Acelerador básico Almuerzo de granjero Toma 2500 en patatas Tú Vale, tío Qué locura las patatas, ¿eh? ¿Qué ha sido el bombón? ¿Ese? Ah, no, logro Principiante 15.000 Vale Despejado y soleado Me cago en mi puta madre Vale, a pitonizar Por culo Ey, eso está como seco, ¿no? Ah, este era el lote de semillas Las coliflores Ey, ¿las coliflores ya están listas? A ver Joder, macho Te doy la bienvenida al pueblo Espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar Te escribo para comunicarte que Pierce Ahora distribuye fertilizantes ¿Por qué no te pasas a ver Ey, y ves si puedes Permitirte un par de ocenas de cajas? Te doy la bienvenida ahora Después de 16 días, ¿sabes? El psicópata este Bueno, gente Lo dejo por aquí Bastante guay, la verdad Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos para el siguiente Hasta otra, chaito Subtítulos en español Y nos vemos en el próximo episodio Gracias por ver el video.